Un cordial saludo a todos, el doctor Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Voy a intentar hablar un poco más fuerte porque ya me han dicho que en los videos anteriores no se escucha bien el sonido. Así que quiero que por favor me lo digan si escuchan poco o mucho para que yo sepa y pueda arreglarlo. Un gran saludo aquí a Sixta, a Sixtita Marcelo, Celestino Pintor, a Nélida Castro, Marinés Zulbarán, Blanca Herrera, Edgar López, un gran saludo a Ángel Bernabé, un gran saludo a Marta Cruz Aquino, Betsaida Quintana. Me van diciendo por favor like al video. Un gran saludo aquí a Marta Cruz Aquino. Me saludan desde Buenos Aires, Bolivia, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador. Aquí me dice David Brothers. Hola, un gran saludo hasta Canadá, Honduras, Fersan Reconco. Un gran saludo. Edgar López, Maryland, Ecuador. Aquí me manda un vaporú, creo, Betsaida Quintana. Creo que es un vaporú. Bueno, no importa. Adán Espinosa, un gran saludo. Raquel Gutiérrez, Luz Corredor, Betsaida Quintana otra vez. Raúl Sánchez, Elba Cubas. Un gran saludo hasta Argentina, Costa Rica, Texas, Filadelfia, República Dominicana, Paraguay. Hermoso país, Paraguay. Honduras, muy lindo país. Honduras también conozco. Massachusetts, Colombia, Panamá, Miami. Miami por cierto es muy hermoso. Colombia, Fort Worth, Texas, Kentucky. Me saludan desde Perú. De todos lados un gran abrazo y un gran saludo a Ecuador, Costa Rica. En fin, a todos ustedes un gran abrazo. Háganme saber por favor si escuchan bien el audio para que yo lo pueda corregir. ¿Está ok? Sí, 100 puntos. Si está bien, por favor, like al video. ¿Para qué sirve la nuez moscada? Se van a caer de espaldas porque hoy en día la medicina convencional nos dice de que el H. pylori, la bacteria que tenemos en el estómago, solamente se puede curar con omeprazol, con la terapia cuadruple de antibióticos, que es la moxicilina, en fin, todos esos cuatro que vienen justamente para destruirle todo a usted el H. pylori y llevarse todas las bacterias que uno tiene en el estómago, limpiar el estómago, el colon, el intestino y que después el paciente tenga diarrea, constipación, problemas de estreñimiento, problemas digestivos, no pueda absorber, no pueda digerir, destruirle completamente. Y encima de eso no le dicen a usted que tiene que tomar un probiótico para poder recuperar en algo las bacterias que perdió. Así que hoy vamos a revelar muchos beneficios de la nuez moscada. No se pierda el video hasta el final. Acá tengo una pregunta interesante, una contraindicación que vale la pena que yo estoy siendo consciente de decírselos para que usted lo utilice. Jennifer Tamara me dice, doctor, hace algunos años oí que estaba haciendo daño a las mujeres y hombres que consumían una cucharada, por cierto, es demasiado. Así sin nada, nada más, la nuez moscada. ¿Es cierto? Sí, es cierto, querida Jennifer. Cuando ustedes utilizan la medicina natural siempre tiene que ser poco, bueno, depende de la dosis, ¿verdad? Hay dosis que se necesita poco, otras se necesita un poco más, pero la cuestión es que tienen que saber la dosis para no pasarse al otro lado. La nuez moscada es bien fuerte. El que la huele se va a dar cuenta que es algo bien fuerte. Y si usted consume una cucharada haciendo dañino para el hígado y para los riñones. ¿Por qué? Porque es un ingrediente fuerte para el cuerpo que muchas veces no lo puede tolerar. Así que, por favor, utilícenlo con precaución y con calma. Acá tengo, me dijeron que el volumen está bajo. Bien, vamos a ver, vamos a intentar subirle un poco al volumen. Espero que no se vea en la cámara el micrófono. Y si se ve, pues, ni modo. Me dicen ahí cómo se ve, por favor, si se siente el volumen. ¿Está mejor? Sí, si está mejor, continuamos. Segundo, primer beneficio de la nuez moscada, entonces, es excelente contra la bacteria H. pylori. Hay un estudio, se los voy a mostrar ahora, que ayuda a eliminar la bacteria H. pylori. Por cierto, hay otros ingredientes naturales que también sirven para eso, pero les voy a mostrar rápidamente el estudio donde dice eso para que me crean, porque hay gente que no me cree. Aquí dice, anti-H. pylori, anti-inflamatorio, citotóxico y antioxidante de la mística fragrance, o sea, de la nuez moscada. Ahí está el abstracto, porque funciona, cómo funciona. El que la toma puede eliminar el H. pylori y curarse de la gastritis. Aquí hay determinación de anti-inflamatorio, ácido nítrico, aquí está todo. Todo escrito, todo. En fin, hay estudios de todo tipo, hay que saber utilizarlos nada más, pero sí sirve contra el H. pylori, para que ustedes ya lo vean ahí. Si quieren buscarlo después, lo pueden utilizar por su cuenta. Acá me dice Melanie Ascona, me dice, ay, doctor, yo tengo esa bacteria y estoy muy grave. Bueno, puede utilizar el perejil, puede utilizar, yo ya hice un suplemento específico para eso que es efectivo. Se llama GI Balance. Utilice el GI Balance, que es más efectivo todavía con el Pro Billion y con el D-Enzymes. Para eso sirve. Pero si usted quiere utilizar, utilice la nuez moscada, utilice también el perejil, que le puede ayudar, el brócoli, sobre todo los brotes de brócoli, y la semilla Nigella sativa. Hay muchas cosas que se pueden utilizar contra el H. pylori y sí funciona. Like al video, por favor. Aquí me dice, perdón, aquí me dice Ángela Cabrera. Doctor, ¿será que es verdad que sube la presión? Sí es verdad, puede subir la presión para algunas personas, así que sepa usted que esa es una contraindicación también. Segundo beneficio de la nuez moscada. Ahora, cuando ustedes vean una persona con ACV, que está con parálisis de la cara, la mitad de la cara, o está comenzando a adormecer el cuerpo, utilicen, agarren, vayan a la cocina, agarren una nuez moscada y colóquenla en la boca. Aprétenla ahí y déjenla ahí que se absorba y vaya directamente al cerebro. Eso ayuda a prevenir un derrame cerebral, una isquemia o un problema de salud que pueda tener. Si usted quiere utilizar eso, sepa que la nuez moscada le puede ayudar. Eso para usted, para sus parientes y le va a salvar de problemones en el hospital que no tienen idea y mucha gente no sabe justamente para qué decirle. Rudy Ureña y Raúl Sánchez dice lo siguiente. Doctor, yo se la pongo al café y me gusta, me dice acá. Bueno, puede utilizarla, no hay ningún problema. Le puede ayudar, le puede mejorar la salud en el café, para todo lo que acabo de mencionar y mucho más, muy importante, ¿ok? Número tres, tercer beneficio de la nuez moscada. Acá la tengo anotado. Mate la chepilori, ayuda contra los accidentes cerebrovasculares, mejora la memoria. ¿Por qué? Porque mejora la circulación en el cerebro. Ayuda a que se pueda circular sangre en el cerebro y ayuda a mejorar la circulación. No ayuda contra el Parkinson, no ayuda contra el Alzheimer's, no ayuda contra la demencia. Solamente con la memoria, mejora la memoria. Así que ya lo saben. Número cuatro, cuarto beneficio. Ayuda a, estas se van a caer de espalda y lo pueden buscar ustedes. Ayuda a curar el cáncer llamado leucemia. La nuez moscada. Y solo para que ustedes sepan cómo se sabe todo esto. ¿Cómo lo voy a saber yo y no lo van a saber los científicos que lo estudian todo esto de aquí? Cura, ayuda, ayuda a curar la leucemia. Tiene un ingrediente que ayuda a bloquear ciertas células de la leucemia y del daño del ADN en las células de leucemia y ayuda a curar. Lo mismo pasa con el apio. El apio también sirve para eso. Hay que saber para qué utilizar cada remedio casero. No se olviden. Y puede ayudar a bajar las plaquetas altas por si acaso. Usted tiene plaquetas altas, tome nuez moscada. Tiene paquetas bajas, no la tome. No es para usted. Acá tengo una pregunta interesante. Hay que saber utilizar la medicina natural. Recuerden, por eso es que yo quiero hacer un libro con todos los estudios científicos que dicen de que cada remedio casero sirve para cada cosa. No es a lo loco. No es colocar un montón de ingredientes en un vaso y tomárselo como si fuese a lo loco. No funciona así la cosa. Midalis Mejía me dice, doctora, ¿qué hora se puede tomar? Bien, se puede tomar por la mañana con un cafecito como lo hacía un seguidor aquí en la página. Aquí me dice, Albert García me dice, doctora, hace dos meses terminé mi tratamiento para H-Pilor y aún me siento que mi estómago está inflamado. Y con muchos gases, eructo, ardor, claro, le mataron todas las bacterias en el estómago. Le mataron el H-Pilor y todo lo que usted tenía, que son trillones de bacterias en su sistema digestivo para poder adquirir bien la comida. Y ahora obviamente tiene todo tipo de tratamientos. Tome el GI Balance, tome el ProBilling y tome el D-Enzymes. Número 5, quinto beneficio para las mujeres y para los hombres, aumenta la producción de hormonas en el ovario y aumenta la producción de hormonas en los testículos del hombre. Por lo tanto, más testosterona y a la mujer más hormonas reproductivas. A la mujer le da más ganas de y al hombre también más ganas de. Pero al mismo tiempo, esas hormonas hacen algo muy importante. Ayudan a que usted baje de peso, queme grasa que le hace a uno daño. Y lo matina a uno esbelto con una figura de jovencito. ¿Han visto cómo los jóvenes tienen una figura más esbelta? Porque producen mucha hormona sexual y eso hace con que se pueda afigurar más la persona. Las hormonas sexuales hacen eso. No sabía eso. No es moscada para poder ayudarlo con todo ese ambiente que usted necesita. Acá tengo una pregunta interesante. Like al video, por favor. Por si acaso, si necesita algo para el hígado, hacer una limpieza de hígado o de riñones. Hay gente que tiene daño renal. Busque el Uri Essence para los riñones y el Thistol Essence para el hígado. Amelia me dice, doctor, ¿cuál es la dosis? ¿Será que media cucharada está bien? Yo creo que es mucho media cucharada. Un cuartito de cucharada de té todos los días en el cafecito. Nada más. O en el tecito o lo que ustedes quieran. Pero no abusen, no tomen demasiado porque puede causar toxicidad cuando se toma demasiado. Like al video, por favor, que veo que los likes no han llegado ni a mil. Y estamos casi en mil personas. Un like al video hasta el día de mañana si os quiero. Un gran saludo. Que Dios me los bendiga hasta el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal. Un gran cariño a todos y que Dios me los cuide. Un gran cariño a todos y que Dios me los cuide.